Abril es el mes del niño y no hay mejor manera de consentir a nuestro niño interior que con un juego de 4 llantas nueva para nuestro auto Recordemos todos que nuestro auto es nuestro pastor Mientras a él no le falten llantas, nada nos faltará Y si yo les pregunto a todos ustedes que llantas buscan o que características deben de tener Todos me responderán al unísono que sean unas marcas de calidad y a buen precio O sea nuestra especialidad en llantas garra Pero todas las consultas que nos hacen a través de la caja de comentarios en nuestros videos donde hablamos de llantas Nos hablan de otra realidad Nos hacen preguntas como esta y como esta y como todas estas Todas ellas preguntándonos sobre que tal salen las llantas de las marcas más económicas del sector automotriz Marcas que obviamente en muchos casos al ser las más económicas que pueden encontrar Serán las llantas más simples, las de menos calidad Y la verdad es que no los culpo porque sé que muchos de nosotros compramos lo que podemos Y recurrimos a tiendas departamentales o a negocios donde podamos comprar lo más barato y a meses sin intereses Lo entiendo y no hay tema con eso Pero creo que es muy necesario que hagamos conciencia de que cuando estamos comprando llantas Estamos comprando seguridad, estamos comprando confort, estamos comprando durabilidad Para nuestros seres más queridos y para uno mismo Además de que como es de esperarse las llantas más económicas Difícilmente van a tener una durabilidad igual a los productos de marcas de calidad Y sus cualidades dinámicas esperan claramente inferiores Lo cual podría llegar a ser en algunos casos la diferencia entre tener un accidente O salvaguardar nuestra integridad Por eso es que desde nuestra trinchera nosotros les compartimos la ideología De buscar siempre los productos adecuados para nuestro auto Que nos garanticen sobre todo la seguridad Quiero comentarles una anécdota de un curso taller al que fui allá como en el 2018 más o menos En el que el expositor nos dijo El 80% de las llantas que se venden actualmente en el país en el sector de posmercado Es decir llantas con las que el vehículo no viene de agencia son llantas chinas Pero aquí en este taller siempre nos comprometimos con la seguridad, con la calidad Y hemos logrado revertir esa tendencia al menos desde nuestra trinchera Porque los clientes que vienen aquí siempre se llevan llantas de excelente calidad Y esa es la ideología que quiero compartir con ustedes Pero al mismo tiempo quiero darles algunos nombres habituales de llantas en las que pueden confiar Para los que están menos adentrados en el mundo del sector automotriz Puedan ir a preguntar precios Y que no les terminen dando llantas piratas, llantas sin certificaciones de calidad Llantas de marcas, de nombres irreconocibles Que no tienen centros de distribución Que no tienen centros de garantía Y que difícilmente vas a tener el respaldo de la marca del neumático En caso de que algún accidente se llegue a derivar Producto de haber utilizado esa llanta ultra económica No quiero decir tampoco que no se valga buscar buenos precios Hay muchas opciones en el mercado y muchos negocios donde comprar Por supuesto el mejor es llantas garra Pero si quiero que ustedes tengan elementos para buscar seguridad Y les voy a decir entonces Cuáles son las marcas de llantas en las que nosotros llantas garra confiamos Algunos nombres de las llantas que recomendamos día a día Y que hemos vendido a lo largo de nuestra carrera Sin ninguna complicación Sin que ninguna de ellas tenga algún problema que pueda derivar en la seguridad tuya Y de tu familia Así que presta atención a los siguientes nombres que te voy a dar Y más adelante te mostraré algunos videos Donde estaremos hablando brevemente De la historia de las marcas de las llantas Empezando por la marca tornel Presta atención a los nombres Todos los nombres de llantas que vas a escuchar a continuación Son algunas de las marcas de llantas en las que confiamos aquí en llantas garra Para poderse las ofrecer a nuestros clientes Y sentirnos orgullosos de venderles buenos neumáticos Que le ayudarán a llegar a su destino seguro Por ti y tu familia Esto es llantas garra Tu mejor opción en llantas Espero que ya tengas papel y lápiz Para que hagas un listado si vas a ir a comprar llantas Y exijas solo calidad Vámonos Están algo caritas pero pues pueden ser una opción Sobre todo para autos premium y deportivos Y su calidad es indiscutible BF Goodrich Y en llanta de motocicleta nosotros ofrecemos Michelin Me resbalo fácil Que diga MRF Tal vez no sea la mejor Pero si vas a reemplazar las llantas originales de tu moto económica Como lo es mi vento Puede ser una opción Digamos que vas escalando en calidad Si puedes irte hasta otra pues mejor Pirelin Max Solar Entre muchas otras más Y por supuesto no son las únicas de calidad Pero si quiero que ustedes tengan algunos nombres Sobre todo los que no saben nada de marcas de llantas Para que a la hora que vayan a comprar una No les vendan una reverenda cochinada que los pueda poner en peligro Y repito No son las únicas Pero si las más reconocidas y fáciles de conseguir Y aunque cada marca tiene diferentes productos Que se podrían analizar uno por uno Para saber cual es mejor o peor En términos más o menos generales Estas marcas de llantas son tu mejor opción Y por supuesto todas ellas las consigues en llantas garra Como no Y como es el mes del niño Todos los que compren sus llantas antes del 30 de abril Recibirán un fuerte y afectivo abrazo mío No se crean Pero lo que sí es cierto Es que todos los que compren llantas Antes de que acabe este mes Les vamos a dar una llave de cruz de medidas estándar Para que no estén batallando con sus ramflas Cuando se les quede en el camino Y saquen esa llavecita de agencia Que no sirve para nada Que nomás les da dolores de hígado Y ni pueden quitar la llanta con esa cosita Si tú quieres una llave de cruz gratis En la compra de tus cuatro llantas Tienes muy poco tiempo para concretar tu compra ahora Muchas gracias a todos por ver hasta aquí el video Y gracias también a nuestros suscriptores Miembros del canal Yo soy Humberto Esto es llantas garra Tu mejor opción en llantas Y nos vemos en los autos Hey man How the hell you doing I've been just fine Living life with the news And in my mind All I hear is music Watching your mouth move Damn you look stupid I feel like Everyone's a stranger Small talk With your narcissistic neighbor She's real hot But they said to never date her Ha! I agree But you did And I hate her You wanna get away You better get in line Won't go another day Of wasting any time I've got a lot to say Can't hold it in this time Got no filter I got no filter No filter I got no filter No filter I got no filter No filter No filter I got no filter No filter